A Barlovento informa. Análisis, reflexión y debate. Un espacio de opinión contra viento y marea con Lourdes Piña Soria. A Barlovento informa al aire. Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, son las 13 horas con un minuto hora de la Ciudad de México. Bienvenidos a Barlovento Informa de este jueves, jueves 10, 10 de junio, no se olvida, es el 2021 y trágicamente hace 50 años que ocurrió lo que se denominó el halconazo el jueves de corpus relacionado, bueno pues era jueves de corpus, todo mundo en esa época iba a las iglesias, había festividades con relación a esta actividad clerical, halcones por doquier en la avenida México Tacuba y por San Cosme, cerca de la normal superior, se había convocado a una marcha y bueno pues como en el 68 los estudiantes, los que protestaban, amas de casa que estaban ahí cercanas, jóvenes, niños, pues fueron brutalmente atacados por el ejército, los halcones que eran una parte del ejército, en fin, una tragedia. Recuerdo, recuerdo, tenía alrededor de 6, 7 años cuando terminando de comer mis padres se levantaron de la mesa y dijeron vamos a la marcha. Marcharon, empezó la represión ahí cerca de Mariano Escobedo, también en toda esta región de la Ciudad de México y tienen que regresar, los estudiantes empiezan a correr, quieren ayudar a los estudiantes, dos chicas que eran, estaban siendo perleguidas y muy asustadas, las auxilian y ellas consideran que se deben de bajar del auto porque probablemente los conductores pertenecían a lo que era la Dirección Federal de Seguridad, es decir, al gobierno, al ejército, a los represores. Mis padres quedaron angustiados, llegaron a casa a contar la atrocidad, una nueva atrocidad que había cometido el gobierno en esta ocasión ya al frente de Luis Echeverría Álvarez, que quiero decirles un sinicaso porque en 1975 el hombre se, imagínense, se atrevió a ir a la Universidad Nacional Autónoma de México de donde recibió improperios reclamos, no era para menos. Además, el trato despiadado que recibieron los jóvenes fue de verdad, fue de verdad propio de lo que se vivía en México en ese momento que era la guerra sucia. ¿Algo me quiere comentar el señor Solísa? Cubacuatza me está, saludos desde Cuatza, dice Cubacuatza, recordando al conazo, mi ideología de izquierda viene desde que yo abrí los ojos, toda mi familia tiene su historia, mis tíos fueron detenidos, sí, muchísimos, muchísima gente, fueron encerrados en Tlaxcuaque y recibieron las torturas más terribles que se puedan imaginar, mientras mi abuela buscándolos desesperada. Recuerdo muy bien que ella me contaba que fue junto con doña Rosario a buscar, se refiere a Rosario Ibarra de Piedra, a buscar a sus hijos. En algunos momentos tuvo que hincarse y rogar a un general que les dejara ver a sus hijos. Afortunadamente los dejaron de ir, pero la huella de ese momento les quedó para toda la vida. Por eso yo tengo en la sangre y la gente la lucha de la izquierda. Así, así es, Cubacuatza, creo que muchísimas familias así nos marcó esos momentos, tanto el 68, el 68 debe haber tenido cuatro o cinco años y luego tres años después, no, cuatro años después, viene el alconazo, tres años después viene el alconazo, la guerra sucia, madres rogándoles a los policías, a los militares que les entregaran a sus hijos muertos y que eran insultadas, agredidas, en una impresionante impunidad. Tanto la del 68 como la del 71, las protestas, la lucha de la gente de izquierda, de los involucrados, de los jóvenes, que lo que pedían era más libertad simplemente, que pedían justicia, bueno, pues eso, eso nos tiene en este momento histórico con un gobierno de izquierda. Ah, hemos transitado, en el caso del 68 más de 50 años, 50 años del alconazo, hemos transitado a una democracia. Ha costado muchísimo trabajo y de verdad indigna cuando uno sabe que gente como Echeverría, como Díaz Ordaz, eran informantes de la CIA que mandaban a militares a ser capacitados a Estados Unidos, verdaderamente atroz, por decir lo mínimo, un momento de mucha tragedia en el país, de mucha injusticia y antes de saludar a Ramón, permítame una anécdota más, no hace mucho dos años, tuve la oportunidad, me hablaron para ser parte del consejo de lo que iba a ser el Museo de la Indumentaria en la Ciudad de México. Ahí apareció, imagínese usted, la hija de Luis Echeverría Álvarez, Esther Echeverría Azuno, y ella en algún momento de la conversación, no sé cómo salió a colación, el tema del alconazo, el tema del 68, y ella decía que no entendía a su familia por qué tanto odio a su padre. Bueno, es que los educaban en una burbuja donde no se enteraban absolutamente de nada allá en San Jerónimo, en la calle de Magnolia. Fue un momento de verdad tristísimo, incluso de hipocresía del gobierno. Está documentado que no solamente aparentaban que recibían con bombo y platillo a Allende, ya electo presidente en Chile, y que se solidarizaban con su gobierno, sino además los espiaban. Los espiaban desde allá. ¿Para quién? Para la CIA. A través de los agregados militares de México. México. Verdaderamente un asco de gobiernos, por decir lo mínimo, que todavía duele. Duele en el corazón, duele en la piel, duele en el pensamiento. Ramón, bienvenido a esto que estaba, lo vendo en forma, en un 10 de junio, a 50 años, del jueves de corpus, el del alconazo. Tristemente recordado por todos. Ramón, bienvenido. Sí, Lourdes, ¿qué tal? Es una fecha para reflexionar lo que hemos ganado en cuanto a democracia en este país, en cuanto a la lucha por los derechos humanos. Es una fecha triste, pero también creo que es una fecha que nos debe de invitar, insisto, a meditar sobre por qué son necesarios los derechos humanos, por qué son necesarias las libertades cívicas y políticas, y por qué hay que luchar por ellas todos los días. Ese 10 de junio de 1971, a las 4 de la tarde, un grupo paramilitar armado y entrenado por el gobierno, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal, atacó a manifestantes pacíficos a la altura del casco de Santo Tomás, uno de los campos del Instituto Politécnico Nacional. Antes de que pudieran hacer la marcha programada hacia el Zócalo, habían pasado dos años, dos años desde la masacre del 2 de octubre de 1968, había mucho temor entre los estudiantes de que pudiera haber otra represión. La policía y el ejército estaban bloqueando las calles aledañas, pero no se confrontaron con los manifestantes, no había necesidad, porque no había pasado ni un kilómetro de marcha cuando apareció este grupo de civiles armados con varas de bambú, con conocimientos de kendo, algunos armados con armas de fuego, que empezaron a golpear a los manifestantes, y en muchos casos empezaron a dispararles. Hubo muertos, heridos de gravedad, los manifestantes trataron de huir por las calles aledañas que estaban bloqueadas por la policía y por el ejército. Hay muchos testimonios de cómo incluso los camiones de la policía y del servicio de limpia repartían estas varas de bambú. Hay fotografías donde se ve a los miembros de los halcones con fusiles M1 y otras armas de fuego disparando hacia la multitud de manera indiscriminada, y los pocos que llegaron a los hospitales o que se trataron de refugiar en escuelas, negocios y viviendas de la zona, pues tuvieron que soportar la vejación y en algunos casos fueron rematados, como hay testimonios que ocurrieron en el hospital Rubén Leñero. Bueno, esto está documentado, parecería una exageración, pero no, está documentado en diversos testimonios, en diversas fuentes que se pueden contrastar, que se pueden encontrar al día de hoy. Esta agresión final contra los heridos indefensos en los centros de auxilio médico, como el Rubén Leñero y otros lugares de la Cruz Roja, o incluso en viviendas y negocios particulares, es una de las infamias de esta represión. Lo peor de todo es que, pues nadie ha sido juzgado, nadie fue sentenciado por los hechos ocurridos en el 71. El regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, y su jefe de la policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación que no llevó absolutamente a nada. Luego, a principios de este siglo, se intentó que el presidente Echeverría fuera presociado por genocidio. Una decisión importante, la Suprema Corte de Justicia determinó que el delito no había prescrito, que podían ser juzgados, pero cuando se regresó el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se consideró que el genocidio no había elementos para tal, sino homicidio simple, y que ese ya había prescrito. Ahí terminó el intento de saber qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los culpables, y creo que es una de las grandes, grandes tragedias de nuestro país, de nuestro sistema jurídico, que los tribunales no hayan estado a la altura, ni las fiscalías en su momento, no hayan estado a la altura del reto que era procesar, y en su caso, encontrar culpable, para empezar, a Luis Echeverría Álvarez. Creo que es una mancha que persiste en el sistema de justicia mexicano. Creo también, personalmente, que no estamos tarde para hacer una comisión de la verdad. Ya no se puede juzgar, ya no se puede perseguir, ya no se puede condenar jurídicamente a los responsables del halconazo, pero sí debemos, como sociedad, saber, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó. Yo creo que conocemos lo que pasó en un 85%, pero todavía hay muchas cosas oscuras en cuanto a la represión ordenada ese 10 de junio del 71, y creo que si no sabemos el 100% de la verdad, no vamos a poder descansar, ni podemos apreciar las libertades de las que ahora gozamos. Sabes, Ramón, quien cubrió la nota, quien estuvo ahí, pues fue Miguel Reyes Razo. Cronista, el periodista Miguel Reyes Razo, a quien siempre le agradecemos su presencia en Abarlovento Informa, bueno, pues fue testigo de lo sucedido ese jueves de Corpus, ese día del halconazo, ese día de triste memoria para todos los mexicanos, que duele todavía en el corazón, hay familias que nunca se repararon, yo he visto llorar a personas que perdieron hermanos ahí, o algún hermano, y que todavía no pueden hablar del tema, porque las lágrimas están todavía ahí, ahí guardadas. Saludo con muchísimo gusto a Miguel Reyes Razo, al gran cronista, al gran periodista, que nos hace favor de estar, como todos los días, en Abarlovento Informa. Miguel, ¿cómo te va? Te saluda Lourdes Piñasoria. Muy buenas tardes, señor Piñasoria, y saludos a Abarlovento, una distinción, estar ahí presentes en esta conferencia mañanera del presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, quien nos explicó a profundidad con una didáctica y haciendo gala de una infinidad de recursos en qué consiste y qué contiene y dónde nace y dónde se origina y qué persigue su gran sentencia por el bien de todos, primero los pobres. En esas pocas palabras, en esa sentencia, se engloba, se llena, se redondea toda una aspiración. Hacer justicia, mantener la paz, evitar la discordia, atenuar la envidia, dejar atrás los rencores, producir una convivencia lo más o lo menos desigual posible, porque la que se abate sobre el país desde hace mucho tiempo, siglos, desde el varón de Humboldt, que lo describió ya, hasta el doctor Jesús Kumate, no, a mucho, la gran, la monstruosa desigualdad que priva en esta República. Este lema, esta inspiración, esta sentencia, por el bien de todos, primero los pobres, surge hace muchos años en la mente de don Andrés Manuel López Obrador, quizá desde los albores de su lucha, que tras largos lustros y décadas, lo ha llevado donde está, a la presidencia de la República, y desde donde, fiel a ese credo, trata, hace todo lo posible, por dar a los pobres lo que antes se les cizó, se les quitó, se les escamoteó, y no solamente eso, sino que hasta se les engañó y empleó. Entonces, él, el presidente López Obrador, dice, sí, yo soy el presidente de todos los mexicanos, debo atender a las ansiedades de todos los mexicanos, escucharlos a todos, pero no oculta en ningún momento su debilidad, su inclinación, su convicción y su ideal, primero, primero que nada, los pobres. Bueno, hoy, esta mañana, don Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, les dijo, va a haber más pensiones. Voy a estar en pro de los pobres y en pro de todos los mexicanos, pero más por los necesitados, como es el tema de esta fecha, de este 10 de junio del 2021, es que no suban los energéticos, que no suba el precio de la luz, y para ello se propone, si es necesario, hasta mandar, promover una reforma constitucional para fortalecer a plenitud, da todo el vigor, toda la fortaleza a la Comisión Federal de Electricidad. Recuerda, don Andrés Manuel López Obrador, así en esta cuarta transformación, que se necesitan energéticos para que la gente no padezca por culpa de la inflación, que repercuta en los precios, pues el alza de un combustible. Y él ofreció en su campaña por la presidencia que no subirían en ese sexenio, el 18-24 de este siglo, que no subiría ni un centavo, el costo de la energía eléctrica, el recibo de la luz, el recibo de la luz que se consume en cada casa, en cada hogar, en cada oficina, etc. Y dice el presidente, es por el pueblo, y así da vida a su sentimiento profundo de por el bien de todos, primero los pobres. Y está empeñado en ello y busca a toda costa, porque dice hay dinero para hacerlo, no porque nadie se lleva un quinto de allí, no se roba arriba, no hay colusión, no hay complicidad, y se trabaja justamente por el pueblo y en beneficio del pueblo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicita amablemente a sus adversarios que entiendan que ya son otros tiempos, que no es gemelo de políticos anteriores a su tiempo, y que entonces las cosas, véanlo ya, convénzanse, háganse ya la idea de que todo esto ha cambiado y ya no es como antes. Lo primero que hizo, sí, fue recordar que hoy hace 50 años, el día 10 de junio, jueves de Corpus, día de las mulas, se dice entre mayores, y se quiere, día de los Manueles, dicen que se la, tanto, no quiero aludir a ningún Manuel, ni a Manuel Acuña, ni a Manuel Ávila Camacho, ni a ningún otro Manuel. De manera que estamos hablando desde ya de las mulitas, porque se vestía a los niños con manta, con guadaches, se les ponía un jacalito de miniatura en la espalda, con collitas de barro, como de, para jugar a la comidita, bueno, si jugaban las niñas antes a la comidita, y usaban ese tipo de utensilios, y entonces se les ponía un sombrerito y se iban a la catedral, y se fotografiaban ahí, y el día del 10 de junio, el día de las mulitas. Un Manuel que recordamos con mucho gusto y por aquellos días era don Manuel Buendía, Tíguez Girón, el formidable columnista, inolvidable maestro, gran, gran jesuita, y un hombre de trabajo, y gran formador de reporteros. Bueno, esto ocurrió hace 50 años, aquí, en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, por la avenida de los maestros, frente a una famosa papelería que se llamaba El Cadete, junto a una tienda de deportes, de deportes, Bazán, y otra que competía, que era en la época de Pinedo Deportes, frente al cine Cosmos, que había en su ruptura, ha resistido dos incendios, y abandono, bueno, pues ahí fueron garroteados, en las calles de Alzate, casi una emboscada, en las calles de Alzate, de Sor Juana Inés de la Cruz, por donde vivía el maestro Jesús Sotelo Inclán, el gran catedrático, autor de Raíz y Razón de Zapata, allí los jóvenes que venían gritando Únete pueblo, Únete pueblo, eran comandados por un político, que no hace mucho murió, don Manuel Marcue Parviñas, que ocupó diversos cargos, fundó una revista llamada Política, se opuso, y luego se fue a un partido político, y declinó, con cierta, con escasa gloria, y con escaso luce, pero aquel 10 de junio de 1971, Manuel Marcue Parviñas dirigió a los jóvenes, por la medida de los maestros, ahí dialogó con un general, que le dijo, oiga, esto va a estar muy bien, y se fue, abandonó a los muchachos, Manuel Marcue Parviñas, que no hacía mucho, había dejado la prisión de Lecumberri, donde había estado recluido, había estado en cautiverio, un buen rato, por ideas y responsabilidades, que le había afincado, quizás delito de disolución social, que era el más ocurrido por los gobiernos de aquella época, hace 50 años, bueno, pues, de pronto, surgieron estos fornidos, expertos, golpeadores, un cuerpo de élite, bien entrenado, bien pagado, y bien reclutado, para disolver manifestaciones, y expertos en magullar, en lastimar, en herir, y quizás, hasta causar la muerte, al prójimo, con grandes garrotes, con grandes exclamaciones, con aúdidos, algunos conjetaron, entonces, que estaban bajo los efectos de alguna droga, que los estimulaba, para exacerbar su posibilidad de crueldad, de ensañamiento, con los muchachos, así ocurrió, y los persiguieron, hasta el hospital Rubén Leñero, la Cruz Verde, famosa, que se acuerda usted, era la Cruz Roja, la Cruz Verde, para atender heridos, en la ciudad, y allí, ocurrió, una gran corretiza, por calzada, en Cotacuba, por Melchor Ocampo, por Delgadillo, por donde se podía, y se podría escapar, lo intentaron, ya anoche, ya anoche, el licenciado Jacobo Sabrudovsky, entrevistó al presidente de Echeverría, que llevaba apenas seis meses, en el cargo, esto es 1971, el presidente Echeverría, había llegado al cargo, el primero de diciembre, de 1970, tenía seis meses, inmediatamente responsabilizó, al regente de la ciudad, al gobernador, entonces, el regente, dependía directamente, de la voluntad, del presidente, don Alfonso Martínez Domínguez, quien recibió, desde entonces, el mote de don Alconso, don Alconso, y el Alconazo, y también, corrió a Rogelio Flores Curiel, que era el jefe, de la policía, luego sería gobernador, de Nuevo León, don Alfonso, años después, y de Nayarit, el coronel, Rogelio Flores Curiel, que esa noche, perdió, la jefatura, de la policía, al mismo tiempo, don Pedro Jera Paullara, fue nombrado, Procurador General, de la República, y se le encargó, la investigación profunda, llegar hasta, las últimas consecuencias, tan últimas, que 50 años después, todavía no se dan, con las últimas, y no se concluye, la investigación, y nunca se ha sabido, absolutamente nada, una ola de estupor, una ola de indignación, una ola de tristeza, una ola de luto, nos volvió, volvió a invadir, a la nación, que tenía muy fresco, el recuerdo, de, el 2 de octubre, de 1968, así lo viví, licenciada Piña Soria, y así lo compartimos, aquí en, a Barlovento. Qué gran, qué gran recuento, has hecho, Miguel, te lo apreciamos, de verdad, muchísimo, nos ilustraste, que, cuál era el contexto, que se vivía, en ese momento, en la capital, de la República Mexicana, que todavía duele, y duele mucho, y hay que decir, Miguel, que ya empezaron, las marchas, aquí a los, en las inmediaciones, de la colonia Roma, este lugar, que tú conoces bien, cerca de la escuela, emblemática, Benito Juárez, que por cierto, ahí estudió, Luis Echeverría, y, José López Portillo, tú bien sabes, donde nos fuimos a vacunar, hace no mucho, este, está, está ya cerrada, están cerradas las calles, se, empieza a haber movilizaciones, son 50 años, hay una gran convocatoria, también habrá movilizaciones, desde el metro normal, hasta el Zócalo, así es que nos espera, a los capitalinos, bueno, primero, nos espera, el recordar, una fecha como esta, y nos espera, pues, movilizaciones, a lo largo, de toda la ciudad, Miguel. pues, es una, que bueno, que no se olvide, ojalá y no sea pretexto, aquella sangre, aquel dolor, aquella tristeza, y aquella, hay sacrificio, pues, no seamos, no se ha usado para vandalizar, para hacer desorden, para destruir, y para disipar rencores, 50 años después, pues, no, no tiene, quienes, lo he relatado, porque todavía sobrevivimos, los que entonces teníamos 50 años menos, como diría don Salvador, no, no es que seamos 50 años más viejos, sino que somos 50 años menos jóvenes, no éramos entonces, y no imaginábamos que íbamos a vivir otros 50, te agradecemos mucho, Miguel, recibe un abrazo a la distancia, y sé que estás ahí, en las inmediaciones, del casco de Santo Tomás, en Canal 11, regresa con precaución, a tu hogar. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, ahí en Abarlovento, y nos vemos la próxima, hasta pronto. Hasta pronto, don Miguel Reyes Razo, siempre puntual, con sus comentarios, mi querido Ramón, y hoy el presidente de la República, pide perdón, pide perdón a las víctimas, la nota la tiene Karen Paniagua, adelante Karen. A 50 años de la represión, del 10 de junio de 1971, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó que era el tiempo del autoritarismo, cuando se formaban grupos, para reprimir a opositores, acababa de pasar, la represión de 1968, estaba aplicándose, lo que se conoce, como la guerra sucia, existía, en ese entonces, una policía secreta, la Policía Federal de Seguridad, que actuaba de manera ilegal, y era un brazo represor del Estado, dijo, que muchos jóvenes, fueron reprimidos, y desaparecidos, en ese contexto, López Obrador, envió, un abrazo solidario, a todas las víctimas, de la represión, del día 10 de junio, día del halconazo, a nombre, del Estado mexicano, el mandatario, ofreció, una sincera disculpa, y perdón, e hizo el compromiso, de la no repetición, nunca más, se reprimirá, a quienes protestan, a quienes luchan, por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están, de acuerdo, con el gobierno, deben contar, con todas las garantías, y sus libertades, estas fueron, las palabras, del presidente, Muchos jóvenes, fueron reprimidos, desaparecidos, en esos tiempos, y todavía, sus familiares, los están buscando, desde luego, los extrañan, les lloran, y nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este día 10 de junio, a 50 años del halconazo y de la represión, ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano, una sincera disculpa, un sincero perdón, y el compromiso, sobre todo, de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno. ¿Qué? Ahí está el señor Solís, o el señor Solís, ahí lo estamos viendo en la pantalla, dije, va a hablar del jueves de Corpus, cómo lo vivió, pero, en fin, Ramón, vamos a ampliar el tema con nuestra queridísima Josefina Morales en un momento más, que ella se incorpore a la transmisión, por lo pronto, le quiero decir a la audiencia que en información prácticamente de última hora, hace, pues, escasas dos horas, Emma Coronel, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas de Emma Coronel? La esposa de El Chapo Guzmán, bueno, pues, se declara culpable de tres cargos, con lo que podrá quedar en prisión diez años, dice que sí es culpable, se le pregunta en inglés, el juez se asegura de que esté entendiendo y por los tres cargos dice que es culpable, ella es acusada de lavado de dinero, de introducir droga a Estados Unidos y de haber auspiciado, contribuido, ayudado, a que su marido, junto con, ayudado a que su marido saliera de la cárcel del altiplano, que se escapara, como tú recuerdas, a Ramón, esta ayuda, ella la recibe también de los hijos del Chapo Guzmán. Muchísimas gracias, Uriel Eduardo Yañez, como siempre, te apreciamos muchísimo el apoyo a Barlovento Informa. Este, esta, fíjate que, no, no, no puedo dejar de pensar en esta imagen en la que ella se presentaba con el Chapo Guzmán en el corte de Nueva York, este vestido es exactamente igual, como si fueran, estos, tú te has de acordar, tienes muy buena memoria, Ramón, estos delincuentes de los años 20, Estados Unidos. Bonnie, 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 que se vestían iguales, ¿no? Entonces, ellos aparecían en la corte de Nueva York vestidos iguales, como diciendo, somos muy poderosos y nada nos hace daño, pues ya ahora los dos estarán en la cárcel, el Chapo Guzmán ya sabemos bajo qué condiciones, bajo tierra, literalmente, y pues ahora también Emma Coronel Ramón. Sí, pues era algo que ya varios medios como el New York Times, el Washington Post veían venir, porque pues esto indica que Emma Coronel colaboró con las autoridades estadounidenses, seguramente con la DEA y con el FBI, yo diría que esos 10 años le salieron baratos a la a la dama del Chapo Guzmán, bueno, una de tantas, y este, pues a la que impuso la narcomoda en las pasarelas de la barandilla judicial estadounidense, evidentemente Emma Coronel Aispuro, pues tiene encima de ella acusaciones sobre que ella estaba planificando otra fuga de prisión antes de que se le extraditara a Chapo Guzmán en Estados Unidos, Emma Coronel es México americana, por cierto, nació en en California, en la zona conurbada de la ciudad de San Francisco, aunque su vida fue en un pueblo de Sinaloa, ahí por la angostura, aparentemente conoció al Chapo Guzmán cuando ella tenía 17, 18 años, y el Chapo Guzmán pues ya tenía 35, ya tenía algo de carrera recorrida en el mundo del narcotráfico y pues Emma Coronel gana de manera un poco predecible un concurso de belleza, la reina del festival del café y la guayaba en Canelas, Durango, curiosamente casi todas las mujeres que se le han conocido al Chapo Guzmán son ex reinas de belleza de algún concurso regional, pero bueno, el caso es que Emma Coronel llevó cierto glamour a las comparecencias jurídicas allá en las tribunales federales de Estados Unidos, pero pues también llevó por lo visto o trató de llevar el control de los negocios mal habidos de su esposo y esto le provoca su caída e insisto yo coincido con lo que se ha filtrado en la prensa estadounidense, yo creo que Emma Coronel llegó a algún tipo de acuerdo porque por lo que se le acusa y por su involucramiento en la organización criminal del Chapo Guzmán pues sí, los estadounidenses sí le hubieran aventado unos unos 30 añitos más, 10 años buscando buena conducta en alguna prisión de mediana seguridad, pues igual y sí alcanza a salir para promocionar su línea de ropa. Ramón, oye, por ahí Vero decía, hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida a Barlovento, decía que era un acuerdo que incluso le iba a permitir al Chapo tener menos años de prisión, ¿tú crees esto? Pues depende, si el Chapo Guzmán aflojó este su resistencia y empezó a platicar con las autoridades como parte del acuerdo con Ema Coronel, es probable que también el Chapo se vea beneficiado, habrá que ver qué dijo, cómo lo dijo y cuándo lo dijo, porque pues el Chapo Guzmán está ahí de por vida, tiene varias condenas de por vida sucesivas, a los estadounidenses les gusta ese tipo de términos jurídicos. Es que es por si vuelves a nacer, Ramón, si vuelves a nacer pues te vuelven a meter a la cárcel, es una lógica que no entendemos los mexicanos. pues no, yo la verdad no la entiendo, yo creo que si te condenan a cierta edad a 30 años de prisión pues es una condena de por vida, no vas a salir vivo de la cárcel. O 50, ¿no? O 50, pues ya se sabe que no vas a salir conmigo. O 50 años de prisión, pues ya, ya. El nombre que le quieras poner pues es una condena en los hechos de por vida, en todo caso pues habrá que ver en los próximos meses qué otros narcos caen de la organización del cárter de Sinaloa ya viene de capa caída este cártel ante el empuje de un cártel mucho más peligroso y más violento que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces... Pero que no deja de estar vinculado, ¿eh? No, no. Está emparentados los, este, con Emma Coronel, los del cártel Jalisco Nueva Generación y también está ahí la mano metida del que parece que mueve la cuna de todos que es el Mayo Zambada. Entonces... Y el azul esparragoso, o sea, hay ciertos narcos que no han aparecido que se han dado a la fuga de manera exitosa, a lo mejor no son tan ingeniosos para los túneles como el Chapo, pero saben esconderse mejor quizá y que y que podrían en todo caso verse perjudicados por lo que cuente el Chapo y o Emma Coronel. Y es cierto, el cártel Jalisco Nueva Generación en cierta forma es una decisión del cártel de Sinaloa. Digamos que atrajo al talento joven del cártel de Sinaloa y se está quedando con el negocio del cártel de Sinaloa sobre todo en la nueva Rivera Maya, ¿no? Entonces, algo, algo podrá aportar Emma Coronel. La cuestión es qué tanto sabía ella de la, de toda la operación de los cárteles involucrados, ¿no? Yo creo que realmente ella sabía poco, yo creo que los verdaderos operadores, sobre todo financieros, que es donde le puedes doler, o le puedes pegar al narco que le duela, no estaban muy vinculados con ella porque pues siguen la, la lógica de, 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 de las novelas y películas del Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Un mafioso que es conocido y que se da la buena vida, pues atrae la atención de muchos sobre él y la atención no es bienvenida. Así es, mi querido Rabón, te parece que regresemos a México y bueno, dijo el presidente de la república que enviará una carta al presidente, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldíbar Lelo de la Rea, porque es increíble que haya personas que tienen más de 20 años en la cárcel y no han iniciado el proceso. Vamos con la nota que la tiene Karen Paniagua. Adelante, Karen. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al amparo otorgado por un juez en Tamaulipas a la un gobernador de aquella entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, y dijo que se debe de respetar la decisión, pero no debe pasar desapercibida, tenemos que denunciar, hacerlo público, porque antes ni siquiera eso se hacía. Recordó que un juez también está ordenando que se dé libertad a una persona acusada de delincuencia organizada y lo mismo, 24 horas para que quede en libertad. Es una persona que tiene fama, no quiere decir que sea culpable en el mundo de la delincuencia. En este contexto, hizo votos para que esta situación con los jueces se vaya resolviendo y reveló que está haciendo una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para que se atienda el caso de presos que llevan hasta 20 años sin sentencia. Dijo, tenemos que ir buscando poco a poco que se mejore nuestra convivencia, que se purifique la vida pública, porque eso es la transformación, aunque no logremos todo. Estas fueron las palabras del mandatario. Estoy firmando el día de hoy una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia con todo respeto para que se atienda el caso de presos que llevan hasta 20 años sin sentencia. Entonces, tenemos que ir buscando poco a poco que se mejore nuestra convivencia, que se purifique la vida pública. Pues ahí está lo que hará el presidente de la República. Hoy enviará una carta a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Te parece, Ramón? Vamos a un brevisísimo corte, porque, bueno, ahora sí, Dulce María Sauri hasta habla en términos beisboleros. Me estoy refiriendo a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de origen yucateca. Ustedes saben que ya fue presidenta pues del prácticamente extinto Partido Revolucionario Institucional. Vámonos, vámonos a un corte. No se vayas a Barlovento Informa. Para continuar con este esfuerzo informativo, hoy requerimos de tu apoyo. Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en Internet www.abarloventoinforma.com Navega por nuestra página. Tenemos información relevante y de interés para ti. Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales a barloventoinforma.com Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. y y y y La Auténtica Comida Española La Auténtica Comida Española se disfruta en el Mesón del Cid. La Tradición está en Humboldt Nº 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 5555216998 y 5555127629. La Auténtica Comida Española Estamos de regreso en la Barlovento, informa cuando son las 13 horas con 45 minutos. Ya estamos buscando también a los promoventes de la consulta popular para enjuiciar a exfuncionarios, mi querido Ramón. Pero no quiero dejar de pasar esta nota de, según yo la mandé ayer, Karen, sobre Dulce María Sauri, a lo mejor se me traspapeló. Pero tiene que ver, fíjate, al final de la Comisión Permanente, la abordan los reporteros y le preguntan que qué opina si el PRI se va a unir en algunas decisiones, como deslizó el Presidente de la República la mañanera anterior para aprobar reformas constitucionales. Entonces, pues ella le contesta en términos beisboleros al Presidente de la República. Miren, ahí está, le dice, el Presidente nos mandó una pelota ensalivada. Le contesto al Presidente en términos beisboleros, ya que el Presidente gusta tanto de usar esos términos, pero sería una bola envenenada, una bola del diablo. Bueno, nosotros vamos a ser fieles, fieles al compromiso de BAC con México, aseguró la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Extracción PRIista, con lo que, pues aparentemente en este momento dice que no. Pero ya sabemos cómo se las gastan, Ramón. Sí, pues, finalmente es algo que tendrá que decidir la dirigencia del PRI si quiere seguirse hundiendo en la irrelevancia o puede sumarse a otro proyecto. Había una parte del PRI, hay que reconocerlo, que tenía ciertos principios nacionalistas, que fue avasallada por la llegada al poder de los tecnócratas neoliberales. Al final del día, la rectoría económica del Estado la inventó el PRI, al menos por lo que hace a México. Entonces, o bueno, los distintos, la evolución del PRI, porque cuando surge la expropiación petrolera, pues no existía PRI, pero estaba el partido de la Revolución Mexicana, uno de sus antepasados directos. Entonces, pues podría ser. Yo más bien creo que la decisión de aliarse o no aliarse con ciertos partidos de la oposición tiene que ir de la mano con ciertos compromisos ideológicos, no pragmáticos. Al menos eso es lo que yo pensaría. Porque luego estas alianzas salen caras, ¿no? Te puedes aliar con un partido de, pues perdón por la expresión, de bribones electorales, como el Verde Ecologista, que de Verde y de Ecologista no tiene nada. Con un partido de tiktokeros como Movimiento Ciudadano. ¿Y qué tipo de cosas te van a exigir? Pues cualquier prebenda que te puedan exigir se va a ver mal en las bases de Morena, ¿no? Entonces hay que pensar con mucha calma qué partidos podrían coincidir en ciertos momentos con elementos ideológicos y con una visión de Estado, ¿no? Porque eso es lo que podría funcionar. ¿Esto es indebido? No. Se ha dado en otros países y se ha dado en nuestro país también. Hay momentos donde los países se tienen que unir, ¿no? En el caso más extremo, pues podemos ver cómo Winston Churchill coexistió e invitó a su gobierno a los laboristas que los aborrecía y a los liberales demócratas. Y terminada la guerra en Europa, pues ya se acabó la unión, el gobierno de unidad nacional y Churchill fue derrotado por los laboristas, ¿no? Por Clement Attlee. Entonces hay momentos en que se puede dar esta unión en pro del beneficio del Estado, de la nación. Y hay momentos en que el precio es muy alto para pagarlo, ¿no? Y aliarse con gente que no tiene más ideología que el interés propio. Pues ahí está. Hay otra nota que llamó nuestra atención ayer, mi querido Ramón. Bueno, pues tiene que ver con actores políticos de acción nacional. Me estoy refiriendo al pan, al pan, al pan. Y me estoy refiriendo a Gustavo Madero y a el todavía gobernador de Chihuahua, Corral, Francisco Corral. Ellos ambos dicen que no hay que hacerse tontos. Palabras más, palabras menos. Les dicen a sus correligionarios, no nos hagamos tontos, no quieran tapar el sol con un dedo. Perdimos, perdimos. Y avanzó Morena. Y claro, y usted refiriendo desde luego a que ya no tienen el número de estados, de gubernaturas que ostentaban y lo ven como un total, un total fracaso. Dejen de estar diciendo que le quitaron la mayoría a Morena. No le quitaron nada. Nos hicieron pomada porque arrasó Morena. Ramón, interesante porque, bueno, hay que decir que son los adversarios de la actual dirigencia de Acción Nacional a cargo de Marco Cortés, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es cierto que el PAN está dividido en varias facciones. Una de ellas, donde están Gustavo Madero y Javier Corral, no quieren a Marco Cortés. Se han enfrentado a él en varias cuestiones, en varios momentos, en varias posiciones. Y me parece también que, más allá de sus errores y de su ideología, pues Javier Corral y Gustavo Madero no se engañan a sí mismos, ¿no? Saben que se invirtió mucho dinero, esfuerzo y tiempo en esta elección y que los resultados fueron magros, ¿no? Por no decir mínimo, sí, pues es doloroso la situación que se vive en la Ciudad de México. Ya la hemos platicado, creo que bastante, en cuanto a la llegada al poder en varias delegaciones de la oposición. Pero, pues, el PAN fue apaleado de mala manera en Nuevo León, en Sonora, pierde la legislatura de Tamaulipas, por lo cual pierde la oportunidad de seguir defendiendo al bribón gobernador que tienen por ahí, o al menos sin vergüenza. Ya veremos si es condenado por los delitos que se le acusan al señor Cabeza de Vaca. Y en todos los estados donde el PAN intentó ganar posiciones, fue derrotado Chihuahua, se queda, una gobernadora, futura gobernadora que va a ser muy atacada, tiene varios temas ahí con la justicia. En, no sé, en Querétaro, pues era predecible que iba a quedarse, ¿no? Pero, en general, ¿fue un éxito la elección para el PAN? Yo creo que no. Y yo creo que Gustavo Madero y Javier Corral dicen eso, no nos engañemos, no queramos vender esto como un éxito. Y eso avecina, a mi juicio, una lucha por la dirigencia nacional del PAN. Vamos a ver si Marco Cortés y Margarita Zábala y Felipe Calderón aguantan la embestida de Javier Corral y de Gustavo Madero y de otros. Vamos a ver qué pasa con el partido del cual, en su momento, Jesús Reyes Heroles los llamó los místicos del voto, que ahora son los místicos de la prebenda, más bien, y del interés propio. Y vamos a ver si se puede recomponer un partido de acción nacional con menos bribones. Lo veo muy difícil, la verdad, están muy invadidos de ese cáncer. Desde el momento en que le dejaron entrar a Vicente Fox Quesada, desde ese momento el PAN perdió su mística y se vendió al diablo, literalmente. Muchas gracias, Ramón. Fíjate que ya está, nos está escuchando, Josefina Morales, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros, como siempre, Navarrovento informa en jueves. ¿Está Karen? Ya, ahí está, Josefina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a dos temas contigo importantes. Ya anunciábamos al inicio del programa que queremos conversar contigo, saber tu visión de lo que ocurrió hace 50 años en el Alconazo, el Jueves de Corpus, en fin. Pero si quieres empezamos con las noticias frascas. Vamos primero con el tema electoral. Tú dices, en una colaboración que amablemente envías cada ocho días a Amarrovento informa, que fue una elección con resultados mixtos. Pero bueno, mixtos, pero con beneficios más visibles para unos que para otros. Josefina. Desde luego, desde luego. Bienvenida. ¿Por qué digo mixtos? Ya estaban ustedes hablando, ya han de tener casi toda la semana hablando de los resultados electorales, ¿no? Así que lo que digo no será muy nuevo, ¿no? Pero ¿por qué mixtos? Porque por un lado ganamos la mayoría de las gubernaturas, ¿no? En 11 de las 15 elecciones. Y con los que ya se tenían, Morena va a gobernar en 16 entidades que concentran casi la mitad de la población del país. Y eso es importantísimo. Pero tenemos, sufrimos una derrota significativa en la Ciudad de México. Es por eso que señalo que son mixtos, ¿no? Si bien podemos decir, además, en la Cámara de Diputados también logramos mantener la mayoría. Si bien se perdieron como 50 diputados respecto a los que teníamos, se mantuvo la mayoría. Y además se consolida con el paráctito del trabajo y con el verde, sabiendo cómo es el verde. A pesar de eso, con esta mayoría es una mayoría muy importante porque con eso se aprueba el presupuesto, como ya estaba señalándose, ¿no? Sin embargo, lo de la derrota, de alguna manera, de la Ciudad de México, pues tiene un peso específico, ¿no? O sea, por ser la capital, por ser tradicionalmente, desde el año 99, desde el año 88, etcétera, una ciudad que siempre ha votado hacia la izquierda. Entonces, la pérdida cualitativa de varias delegaciones, cerca de siete, ocho delegaciones, pues es importante y hay que tomarla en cuenta, ¿no? Ya tenemos que ver qué pasó ahí, por qué se dio este resultado y cómo realmente recuperar la votación en estas delegaciones o en la mayoría de ellas. Hay dos en las cuales tradicionalmente siempre han votado por el PAN, como son la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez, si no me equivoco, ¿no? Entonces, sí, 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 dime. No, sí, tienes toda la razón, aunque Miguel Hidalgo, estaba Víctor Hugo Romo, que fue emanado de una elección de Morena en esta última elección. O sea, esa alcaldía ha tenido alternancia. Sí, sí, está bien. Muy bien que recuperes ese señalamiento, ¿no? Pero, bueno, entonces es por eso que digo que son mixtos, ¿no? En general, desde luego, el triunfo en la mayoría de las duernaturas y en la mayoría de la Cámara de Diputados es fundamental. O sea, eso no, digamos, pesa más que lo otro. Pero el caso de los resultados de la Ciudad de México sí son, digamos, tienen un peso específico por ser la capital y por qué, repito, tradicionalmente ha sido un territorio, un lugar del movimiento popular, de la izquierda, de los estudiantes, etcétera. Hoy recordamos el 10 de junio, ni más ni menos, ¿no? Entonces, el ver cómo, por un lado, la debacle del PRI, o sea, el PRI no ganó en ningún lado. Se queda con cuatro gubernaturas, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, y va a ir perdiendo la escala, seguramente la pierden unos meses, ¿no? Entonces, sí es importante tener esta perspectiva de tan mediano plazo, ¿no? El que se haya ganado también la mayoría de los diputados es muy importante porque, repito, con ello se asegura el presupuesto. En la aprobación del presupuesto siempre hay ajustes, siempre hay discusiones, pero se asegura que lo central de los ejes estratégicos se puedan seguir aplicando en el país, ¿no? Y la pérdida tanto del PAN es muy importante, o sea, pierde presencia en el PAN, ¿no? Realmente. Y el PRI no se diga, el PRI prácticamente desaparece. Y el PES, por supuesto, que es un partido ahí muy artificial, perderá otra vez su registro, seguramente, ¿no? Y decíamos que con esto Morena gobierna casi la mitad del país, como también cerca de la mitad de la población de la Ciudad de México, ¿no? El PAN, la pérdida del PAN, me parece que también es muy importante registrarla. Registrar el fracaso de la artificial unidad que creó Claudio X. González, que parece que ahora les cobrará caro, sus inversiones de crearse el PAN, PRI y el PRD, bueno, pues esto es un don nulo, ¿no? Y el PRD, por favor, realmente queda en, digamos, hecho un, una, qué les diré, no encuentro la palabra adecuada, porque es de un, es muy, digamos, muy sucio, muy lamentable, no tiene ya nada que ofrecer el PRD, ¿no? Al contrario, está exhibiendo una y otra vez su, su descomposición, la descomposición de la profunda en la que cayó desde hace ya varios años. Entonces, deseamos el triunfo de los gobernadores, el triunfo de la mayoría en la Cámara de Diputados, y, sí, la pérdida de ciertas, de la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí hay una, varias problemáticas se juntan en la Ciudad de México. Por un lado, Claudia tiene un buen reconocimiento como gobernadora de la ciudad, pero el partido Morena, pues, tuvo muchas contradicciones en la ciudad, no se diga en Coyoacán, en distintas delegaciones, sus contradicciones internas, sus pleitos internos, yo creo que pesaron. Pero, aparte, yo creo que la pérdida en la Ciudad de México nos requiere otros aspectos a reflexionar. Y yo se le añalo al final de mi breve nota que entre los aspectos que pudieron influir en la Ciudad de México están el cuestionamiento de la autonomía de las entidades autónomas. López Obrador estuvo señalando que esas entidades autónomas solo tienen muchos recursos, mucho presupuesto y pocos resultados, ¿no? Entonces, este señalamiento de esta inutilidad de las entidades autónomas, yo creo que pesa en una concepción muy simple y muy limitada de lo que puede ser la democracia institucional. Estas entidades autónomas, además, son producto del neoliberalismo. Crean a instancias y sugerencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, de los organismos internacionales, y para tratar de quitarle al poder ejecutivo y ya legislativo capacidad de decisión sobre asuntos centrales. Y por eso se vuelven autónomas. El Banco de México no se le puede tocar. Y esa tiene otra característica de esa autonomía. Pero la autonomía de cualquiera de otras instituciones, de estas que fueron creándose, la Comisión de Regulación de Energía, el Consejo Nacional de Energía, el de Telecomunicaciones, etc., sí realmente dejan mucho que desear. Les digo, fundamentalmente, es un proyecto neoliberal para quitar atribuciones al ejecutivo y al legislativo. La desaparición de los fideicomisos creó mucha discusión y inconformidades en las comunidades culturales y científicas, porque yo creo que nunca se acabó de entender por ellos, o muchos de ellos estaban en los manejes de fideicomisos, ¿no? Recordemos el desplegado de intelectuales orgánicas de Salinas y Anexas, que están señalando y defendiendo los fideicomisos y cosas por el estilo. La guerra judicial se ha intensificado, ¿no? Desde que, antes de que llegue López Obrador a tomar el poder, desde la mediados del 18, cuando él anuncia, y si hacemos, se hace la consulta de mantener o cancelar el proyecto puntuario del aeropuerto de la Ciudad de México que se tenía, y se gana y que no se continúe con ese proyecto, hay toda una ofensiva contra esas decisiones, ¿no? Entonces, hay amparos y amparos, ahí está el juez de los amparos, el señor de los amparos contra el aeropuerto, más de 100 amparos contra la reforma eléctrica, ahora contra la reforma energética, ¿no? Y que además obstaculizan la realización de las transformaciones necesarias para el país. La reforma energética que impuso Peña Nieto al neoliberal ha hecho un daño terrible al país y necesitamos realmente erradicarla, pero ellos están defendiendo sus intereses. Otro de los temas que crea dudas y confusión dentro de muchos sectores, así que tienen, insisto, una concepción delimitada o limitada y deformada, creo yo, de la democracia, es el periodo del ministro de la Suprema Corte, aumentar dos años el periodo. No, no, ¿verdad? No aceptan ninguna transformación, cambios de este tipo porque, les digo, tienen una concepción muy limitada de la democracia. Para ellos no hay democracia, así hay mayorías. No, no, tienen que existir los contrapesos, los contrapesos famosos, olvidándose cuál es el peso específico de la oligarquía y del imperialismo. Entonces, ellos quieren contrapesos. Y otro aspecto también es la lucha ideológica, la polarización social llevado a los ámbitos mediáticos. Y todo esto, detrás de todo esto, lo que es más profundo son los intereses de clase. Entonces, yo fundamentalmente es lo que agregaría a lo que ustedes han venido seguramente mostrando con muchos mayores elementos. No te oigo, no te oímos, no te escuchamos. Yo creo que en lo que Lourdes recupera el audio, yo creo que lo interesante aquí Josefina, es, aparte de la conformación de las nuevas fuerzas en el Congreso, sobre todo en la Cámara Baja que tuvo la renovación, sería qué reformas constitucionales serían necesarias o faltarían para tener, en todo caso, que pactar con algún partido de la oposición. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, realmente no se requieren de muchos votos para que podamos impulsar alguna reforma si así lo queremos, pero tampoco él veía como indispensable un tema de reforma constitucional, puede ser en los organismos autónomos, como bien dices, para determinar su pertinencia o su eliminación o su reducción de presupuesto o su reconfiguración, podría ser una serie de reformas constitucionales en ese sentido, pero lo que yo vi del discurso y del lenguaje del presidente de la República es que a él lo que más le interesa es el tema presupuestal y el tema de ingresos. es lo que le le interesa, es donde cree que puede darse una mayoría holgada, de hecho la hay, es donde ha hecho los cambios importantes, mandando a, 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 este, abriendo la, la propuesta para la sucesión en la gubernatura de Banco de México, haciendo los cambios en su gabinete, creo que, creo, no sé qué opinas tú, que el presidente no ve como indispensable hacer pactos con la oposición para impulsar reformas constitucionales, él ve como prioritario el tema de los presupuestos de egresos y la cuestión de las leyes de ingreso para mantener la política a favor de los pobres, ¿cómo lo ves tú eso? Mira, yo creo que sí se necesitaría una reforma muy importante, pero que no ha estado todavía planteada, que inclusive al principio López Obrador planteó que no se iba a hacer, que es la reforma fiscal, ¿no? Yo creo que esa es una reforma necesaria. Lo que ya ha hecho el gobierno de López Obrador en estos primeros, en esta primera mitad de gobierno, ya es muy importante y equivale a una reforma fiscal. El cancelar los deudos fiscales, ¿sí? Eso fue muy importante, el ya impedir que es la lucha contra la evasión fiscal es equivalente a una reforma fiscal. Su alcance fue muy importante y fue muy importante para el presupuesto público. Entonces, en ese sentido se avanzó bastante, pero hay sí necesidad de una reforma fiscal. Hay la necesidad de evitar, por ejemplo, que las grandes empresas, los grupos empresariales, en sus declaraciones fiscales, compensen o disfracen sus ganancias con pérdidas en otro y terminen diciendo estamos en cero si no pagamos impuestos. ¿Sí? La consolidación fiscal que ellos tienen. Yo creo que sí habría falta una reforma fiscal, pero que no está planteada, digamos, en la mesa de la cuarta transformación. Quizás deberíamos impulsarla nosotros o por lo menos plantear el debate, por lo menos plantear el debate porque es necesaria una reforma fiscal. La otra, la reforma energética que sí es muy importante. Vamos a ver si se logra sacar. Si no, bueno, con lo que se ha avanzado ya es bastante importante lo que se logró. Si bien estamos enfrentados a la guerra judicial, al señor de los amparos, ¿no? A los jueces que, por ejemplo, una reforma real del Poder Judicial que acabara de consolidar y profundizar y no sé si llegara a tener necesidades de rango constitucional esta reforma judicial. Muy profunda porque es uno de los poderes más corruptos y más ineficaces que tenemos en este país. López Obrador una y otra vez repite no me acuerdo qué porcentaje de la gente encarcelada está sin sentencia y tienen 10, 15 y hasta 20 años sin que haya una sentencia. Entonces, realmente, si la reforma del Poder Judicial es un pendiente sobre la mesa en las transformaciones del país. creo que recuperé el audio, espero que me estén escuchando. Gracias. Ramón, querida Josefina, hay un comentario que le pido a la producción que lo vuelva a poner que es de Mara Enríquez. Me parece muy importante lo que ella dice, insisto, el gobierno no ha sabido comunicar sus logros, se necesitan más medios que lo informen y Jesús Ramírez creo que no ha hecho buen trabajo, no bastan las mañaneras. Yo ahí me detendría un poquito porque incluso hoy el presidente de la República volvió a tomar el tema y dijo de 100, no hay 100, pero él dijo 100 informativos en la barra, puede ser que haya 100, pero son 60 los que se miden, de estos 100 todos hablan más. Bueno, quizá dijo haya dos que se salven. Bueno, está el de Celeste en ABC Radio, por ejemplo, que ella es una defensora y hay que reconocer lo de la Cuarta Transformación, está por las tardes y estábamos nosotros, estábamos nosotros, pero no es suficiente, no es suficiente. Los dos que estaban eran en AM. Hay que decir, y yo sí lo digo con orgullo, ahí yo sí le reprocho, sí le reprocho al gobierno de la 4T las pocas voces que tiene incluso en los medios, en los medios públicos, voces como la tuya, como la de Ángel, como la de Miguel Candia, como la de Alonso Arrioja, en fin, sí se lo reprocho, me parecería que debería estar más balanceado cuando menos en los medios públicos, si ya en los privados no se puede porque no tenemos, nosotros no recibimos financiamiento de nadie, literalmente de nadie, y lo que da el gobierno no nos los da a nosotros, se los da a otras, se le da a la jornada, a la universal, a Televisa, a TV Azteca, pero, y entonces hay una disparidad impresionante, y no es suficiente que salga todos los días el presidente de la república a ofrecer una conferencia de prensa que escuchan si bien incluso a veces millones, pues no es suficiente, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene redes sociales Ramón, Josefina, hay que ser claros, donde más hay difusión es en radio, el radio llega a otras partes, y bueno, tristemente vemos que que dejan solo al presidente de la república, me parece que Claudia haciendo una conferencia de prensa que nadie ve, que o muy poca gente ve, que además es el eco de lo que dice el presidente, tampoco contribuye a saber el gran esfuerzo que ella hace, que ella hace, que sí hay logros desde el gobierno central, que hay una falla grande de los alcaldes que no le cumplieron a la ciudadanía, y también tiene que tomar en cuenta que la se hacen contenidos informativos dependiendo del sector social, no le puedes decir lo mismo a unos que a otros, ¿qué beneficio ve desafortunadamente la clase media en todo lo que se ha ocurrido? Porque no se lo han sabido comunicar, por supuesto que vamos a tener beneficios, es muy claro, pero probablemente a mediano plazo con mayor certeza, y los veremos reflejados en nuestra economía, en nuestra vida cotidiana, pero no nos los dicen, no nos los dicen, ahí está un problema de comunicación me parece importante del gobierno y creo que Jesús Ramírez Cuevas, a quien aprecio muchísimo, a Gerardo Villamil, que aprecio muchísimo, todos lo saben, tienen una deuda con la Cuarta Transformación, tienen una deuda con los electores, tienen una deuda con los militantes de de Morena, porque no es posible que todo quede en manos de los que financia Claudio X. González, mi querida Josefina. Mira, yo lo que creo, estando de acuerdo contigo en las limitaciones, ya está, deficiencias, podríamos decir, de la comunicación pública, tenemos el problema no resuelto de Notinex, y aparte yo creo que deberíamos ir más lejos, debería plantearse aunque no ganáramos, es hacer una ley de comunicaciones, de comunicaciones de medios, no de comunicaciones tecnológicas, yo creo que debería hacerse, que es una ley muy problemática y que eso agudiza las contradicciones, en el caso de Argentina, si mal no recuerdo, uno de los, digamos, centros de la discusión contra Cristina fue la ley de comunicaciones, ¿no? Entonces, de medios de comunicación, yo creo que deberíamos plantear una ley que realmente se planteara terminar con esos monopolios, porque eso de que se ha terminado con los monopolios de la comunicación, pues no es cierto, ¿no? Entonces, sí tendríamos que plantearse y luchar por ella, debería ser realmente una de nuestras demandas para este siguiente tramo, para la segunda mitad del sexenio, aunque no lográramos tenerla, pero poner a debate público los medios de comunicación y cómo está su concentración y cómo está su rango realmente ideológico y político, su compromiso, porque como tú señalas, la mayoría de los medios de comunicación están con el señor Cáudet González y Anexas. Efectivamente, coincidimos, creo que coincidimos los tres en este punto y también coincidimos con la barloaudiencia, lo cual es muy triste porque pues no hay dinero que alcance y tampoco Morena lo ha sabido hacer, no hay recursos económicos a nuestro alcance, los que estábamos verdaderamente comprometidos con el cambio en este país, para difundir a nivel nacional todo lo que ocurre, debería de haber voces locales que hablaran, pero es una, es un bombardeo constante que se ha permitido y en el que no hay balance, dice, ¿dónde están Josefina, Ramón, estos ombudsman de las radios, de las audiencias? ¿Dónde están? ¿Dónde están los equilibrios? Yo veo que, por ejemplo, en el programa de Canal 11, que hemos hablado muchas veces aquí, Ramón, este de los hombres de negro, ¿no? Primer plano. Primer plano. Imagínense, lo está diciendo Edgar Cuevas, en Canal 11 todavía cobra Sergio Aguayo, María Amparo Casal, este, el doctor Curcio, y el contrapeso, el único, ah, está Paoli, y el único de izquierda es Lorenzo, es Lorenzo Meyer. Bueno, ¿dónde está la equidad? ¿Por qué no hay tres y tres? ¿No? Para que se abra la discusión, pero, pero es avasallador, es avasallador. Entonces, bueno, creo que ahí sí tiene una deuda morena y los que conducen y asesoran al presidente en materia de comunicación tienen una deuda con el proyecto. No sé si opinan otra cosa ustedes. Ramón. Sí, pues, en realidad, yo entiendo la paridad en los medios y entiendo el derecho a la información constitucional como que existan opciones a lo largo y ancho de los medios de difusión tradicionales y no tradicionales. Pero aquí de lo que estamos hablando no es de prohibir que la derecha o los medios hegemónicos sigan existiendo, por supuesto que no. De lo que hablamos es de los espacios tutelados, financiados por el Estado mexicano. ¿Qué pasaría si en Canal 11 empiezan a pasar anuncios de bebidas alcohólicas y de consumo de nicotina, de cigarros, de tabaco? ¿No iría en contra de la política del Estado mexicano de control de estas sustancias toleradas o permitidas pero muy dañinas a la salud? ¿O que empezaran a anunciarse productos de comida chatarra en las distintas en los distintos medios del sistema de radiodifusión del Estado mexicano? O sea, sería contradictorio. Creo que se le puede dar espacio a la oposición y se le debe de dar espacio a la oposición en los medios públicos financiados por el Estado mexicano? Sí, pero ¿por qué el Estado no tiene más espacios, más programas donde desde una perspectiva de izquierda se le dé a conocer a la sociedad otro tipo de análisis? Y perdón, pero yo veo el caso de primer plano posiblemente es un caso donde al menos está el doctor Lorenzo Meyer, al menos, pero es un, hay noticieros en la televisión pública, perdón, pero por ejemplo France 24 que tiene una posición ideológica abiertamente contraria a cualquier gobierno progresista de América incluyendo el de la Cuarta Transformación. La Deutsche Welle tiene documentales muy interesantes pero sus noticieros son de derechas. ¿Por qué? Porque gobierna la derecha en Alemania, la centro-derecha, póngale la etiqueta que quieran pero así es, France 24 pues es también un medio de derechas, será muy francés si lo que ustedes gusten y manden pero es de derechas. En otros países es notorio, no se diga la BBC, en otros países es notorio que se da la apertura a voces contrarias pero el sesgo editorial de los medios de comunicación del Estado son conforme al gobierno y al partido que gobierna el país. Así es. Así es. Incluso la National Public Radio Corporation, la NPR estadounidense, pues Trump trató de meter mano en sus contenidos y si no lo pudo lograr por la legislación estadounidense, bueno, al menos sí les quitó presupuesto y corrió a mucha gente de la NPR porque no iba de acuerdo con su ideología negativa si lo quieren ver así pero así así funciona el mundo cuando hablamos de quién financia los medios de comunicación del Estado. Insisto, no quiero con esto decir que se expulse o se prohíba las voces disidentes en los medios de comunicación pública del Estado. Entiendo la idea de la equidad de medios y entiendo la idea del derecho a la información pública que está o creo entenderla que está consignada en la Constitución Federal pero en los hechos parecería que con ese afán de pluralidad se beneficia en los medios públicos del Estado una visión contraria al proyecto del gobierno actual. Desde luego yo creo que es una falsa pluralidad y que además se les dé el mismo espacio que al sector público. No debe ser, no debe ser, el sector público tiene, son sus medios, debe ser prioritaria y mayoritaria la información pública, la información social, que se abra el espacio a los movimientos sociales, a los sindicatos, pero no que se les dé un espacio equivalente a los sectores oligárquicos que tienen ya sus propios medios de comunicación. Claro. De ninguna manera, de ninguna manera, yo creo que sí habría que replantear eso, por eso les digo que deberíamos avanzar en la propuesta de una ley de medios, de medios, ¿no? O sea, realmente, y poner atención cómo deberían caracterizarse los medios públicos. Está diciendo Connie FR, ¿por qué no dicen que Genaro Villamil, me lo quitaron, Genaro Villamil, encargado de medios públicos de radiodifusión y está muy calladito y yo admiro el trabajo periodístico. Yo, vuelvo a repetir, no es nada contra Genaro Villamil, Genaro Villamil fue el que impulsó este espacio, se llamaba Villamil Informa, yo estaba en la co-conducción, le agradezco muchísimo que haya abierto, me haya abierto la oportunidad que me quedara como titular, desde luego, que siguiéramos con esta mística de romper el cerco informativo y combatir la infodemia, sin embargo, Cubacuatza, nosotros sí los hemos buscado, sí hemos estado al pendiente y bueno, pues no hemos tenido eco, no hemos tenido respuestas y es muy triste porque estamos en el balance informativo cotidiano de lo que ocurre con los demás medios de comunicación y creo que pues no, 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 no es recíproco con los medios de izquierda libres, no, no hay esta apertura desafortunadamente, no, no sé si dependa la decisión nada más de Genaro, no lo sé, no lo estoy culpando de absolutamente nada y también me queda en duda, eh, también alguna cosa ahí de, de quién dirige Canal 14 que hasta donde sea esta mujer Leticia Salas pues tiene algunas simpatías por el Partido Revolucionario Institucional, entonces bueno, ahí, ahí están las cosas, ¿no? Que están los problemas, que están los intereses en pugna, eh, pero bueno, eh, nosotros aquí, aquí estamos con esta lucha, sí es frustrante, hay que decirlo, a mí me, no, hay muchos, muchos aquí que somos, eh, no me gusta la palabra especialista ni expertos, pero tenemos alguna experiencia en medios de comunicación, en producción, en locución, en crisis informativas, en manejo de comunicación, en manejos de crisis también, y resulta que pues sí es frustrante ver lo que sucede, sí, es frustrante porque no se compensa la, la manera, el caudal de información negativa con los blogs. Así es. Y creo que Morena también, no es Genaro Villamil, creo que Morena tiene ahí un grave error, no ha volteado a ver a nadie, tú pides entrevistas, tú pides que, que te, que te escuchen, que te hablen, que, que les abren los micrófonos y te dicen simplemente no. Entonces, bueno, pues ahí hay un, hay un problema de origen y también creo que tiene que ver con una arrogancia, con una arrogancia, me da mucha pena volverlo a repetir, mi querida Josefina, ya lo hemos dicho acá, imagínate que Pablo Gómez haya sido derrotado por Cuadri, o sea, es verdaderamente un insulto, se montaron, yo siempre digo, lo que pasa es que toda la gente en Morena se montó en un ladrillo y se mareó. No, 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 no supo realmente organizarse, ser un partido, tiene que replantearse aquello, fue nada más, sobre todo además en estas elecciones la mala dirección de, ¿cómo se llama? De Delgado, no, no, es lamentable, lamentable, nada de que salga ahí muy contento a decir que fue maravilloso, no señor, él debería realmente renunciar a la dirección o la Morena debería plantearse una transformación muy seria dentro del partido, creo que hay que hacer eso, ¿no? Yo voy a hacerle digo a la audiencia un gran esfuerzo, Genaro ha estado en estos micrófonos ya siendo presidente del sistema público de radiodifusión, se lo voy a plantear, no sé si me va a decir que sí, creo que están metidos en un asunto problemático en este momento, creo que es muy, se puede identificar, yo, que claramente Josefina, el que ganó la elección nuevamente fue López Obrador, también hay ciertos puntos donde creo que se puede y se debe permitir la apertura a la pluralidad, el escuchar voces disidentes, lo que ustedes gusten y manden, pero hay otras decisiones que cuesta trabajo entender, porque en comunicación social de la presidencia se tenía una persona como Azucena Pimentel, yo, yo, no tengo pruebas de que ella estuvo en el montaje de Florán Cacés con Loret de Mola, pero es que ella era colaboradora de Loret de Mola, es innegable, innegable, ella estaba en la producción de, de, de los, de los, pues, infomerciales, no les voy a llamar este, noticieros del señor Loret de Mola, de los infomerciales y de todos los embustes que cuentan, y que ella esté en un lugar clave donde tiene que haber una, un compromiso ideológico con la postura y la visión y la misión de la 4T y del presidente de la república, o sea, es, es, es como, es muy complicado de entender, no hay nadie que tenga los conocimientos y merecimientos de doña Azucena Pimentel con una voluntad política e ideológica para ocupar ese puesto, o sea, se tiene que contratar a una aparente tecnócrata de la comunicación que no tiene compromiso ideológico porque yo no puedo entender que alguien que haya estado con Loret de Mola de repente de la noche a la mañana de la noche pero yo quiero colaborar con la cuarta transformación de este país de verdad es muy complicado de entender que haya una necesidad de estado conforme al derecho constitucional de información de mantener equilibrio pluralidad y abrir los medios del estado a la oposición vaya, va muy bien eso, está bien, ok, lo aceptamos pero que en áreas claves de la comunicación social de la presidencia tengas a gente que no tiene ningún tipo de compromiso ideológico es correcto ¿por qué? o sea, no lo entiendo de verdad no lo entiendo además hay un punto muy importante que tiene que ver con este también darle causa a otras posiciones que no se van a escuchar en los medios tradicionales o sea, tú le das cabida en tu medio público pues a una diversidad de todo tipo deberían de estar todos representados pero porque en el balance es mayor el golpeteo a la 4T y además algo que no podemos perder de vista y yo admiro de verdad me parece un perdón la palabra fenómeno comunicacional López Obrador López Obrador es un comunicador nato nadie le va a ganar al presidente de la república nunca pero no siempre puede salir a salvarlos el presidente así es el proyecto no es el presidente es de todos nosotros exactamente entonces ¿por qué Olga Sánchez Cordero no habla? ¿cómo que su vocero y director de comunicación social filtró un audio pegándole a Julio Scherer y fue agarrado en la maroma? digo por favor ¿de qué estamos hablando? me parece que hay un descuido que el único que cuida la comunicación es López Obrador todos los demás se atienen a lo que diga el presidente y prefieren hacerse para atrás y también prefieren bueno pues que las cosas permanezcan en un status quo que ya teníamos que viene del pasado y como para qué nos peleamos ahí está el caso Notimex ¿por qué no se ha resuelto el caso Notimex más allá de quién tiene la razón? se tiene que resolver porque es una herramienta de comunicación del Estado importantísima es esto ¿no? en cambio fíjense a mí a mí me parece que hace Capital 21 me parece que es un mejor trabajo que Canal 14 por ejemplo y con una diferencia de presupuesto notoria de verdad notoria y en el caso de Notimex ok yo entiendo la libertad sindical la respeto qué bueno que la tenemos pero aquí no puede haber un perdón que lo diga antes lo creía sinceramente que podía haber un ganar-ganar que se podía conciliar los intereses ahora después de que este asunto se amorcilló y que cada día se complica más yo creo que no puede haber un ganar-ganar o una de dos o se investiga a fondo el sindicato de Notimex que tiene muchas acusaciones de corrupción y de tráfico de influencias y o también se busca un reemplazo a San Juan a quien yo respeto mucho que me parece una gran comunicadora que ha tenido una carrera intachable como periodista pero una cosa es ser periodista de combate inteligentísima y otra muy distinta ser directora de un medio de comunicación como es Notimex la agencia del estado mexicano y son habilidades distintas y con todo respeto pero si llegas a romper esquemas de corrupción tienes que saber que te van a pegar hasta con la cubeta y te tienes que hacer de todas las de todos los apoyos dentro del gobierno federal y yo sospecho que San Juana no los tiene porque si los tuviera no estaríamos en esta situación efectivamente y lo frustrante yo creo que aquí está además el problema perdón que te interrumpo de la secretaria del trabajo de la incapacidad de la secretaria del trabajo de la secretaria del trabajo no está haciendo bien su trabajo en este caso y en muchos otros pero fíjate que llama la atención Josefina Ramón en ese tema específico de Notimex ya hubo un laudo a favor del sindicato nos puede o no gustar pero ya hubo un laudo porque no se acata exacto porque no se acata y por el contrario se buscan maneras para evadir el cumplimiento del laudo una situación que se está complicando mucho que se está se está se está viendo ya como algo personal hay un empecinamiento de las partes del sindicato de San Juana Martínez perdón que lo diga y también hay una obvia no aparente obvia falta de pericia en la mediación y en la conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o sea si hay un problema serio y que es el resultado de esta de esta parálisis pues que la agencia de noticias del Estado Mexicano esté en un estado de comatoso no nos sirve de nada que esté así comatoso ni está muerto está comatoso y solamente si me permiten ambos aclarar no estamos pidiendo trabajo no estamos pidiendo dinero al gobierno solamente estamos diciendo que no es equitativo que no está que estamos siendo críticos de algo que se ve reflejado en la elección intermedia que es el termómetro de lo que va a suceder en el 2024 esos parámetros siempre esos indicadores que te dan las votaciones en ciertos municipios te dicen te hablan te dan análisis cuantitativo cualitativo de comportamientos sociales y creo que es momento de empezar a enmendar un poquito la plana yo lo digo públicamente yo le agradezco muchísimo a la procuraduría social que encabeza Patricia Ruiz Anchondo que es la única instancia que nos patrocina con un chiquitito ahí vamos saliendo pero este creo creo muy importante debe de haber muchos comunicadores y hay otro asunto importante que se los plantea a ustedes y a la audiencia hay muchos youtubers que aparentemente están a favor de López Obrador pero que en realidad le están pegando y que difunden aparentemente desde una posición de la izquierda notas falsas y eso tampoco lo debemos permitir hay muchos respetables pero hay muchos otros que se dicen López Obrador y que difunden notas escandalosas con el propósito de tener audiencias cautivas para recibir el pago de YouTube de lo que se trata es de ser formales éticos y responsables Josefina si es otra dimensión de la lucha de clases y de la lucha política los medios de comunicación digamos todos estos comportamientos y apoyos y críticas y todo lo que sea entre los medios de comunicación públicos y privados y sociales que tenemos que poner mucha atención porque esto se va a hacer más intensivo en el último periodo en la segunda mitad del cisgenio estamos viviendo un golpe blando y tenemos que ser conscientes que el papel de los medios de comunicación es determinante es estratégico porque son los que y que no basta con las redes sociales porque es una simple razón y doy un dato y con esto concluimos si les parece este tema para pasar al 10 de junio hay un dato interesantísimo de 11 millones de usuarios de twitter 11 millones no representa más que el 1% de la población ¿no? o el 10% de la población 10% de la población bueno y de usuarios reales cotidianos solamente es entre el 4 y el 6% activos por favor eso esa no es divulgación de información la divulgar quiere seguir llegar al vulgo llegar a todos llegar al pueblo eso significa si les parece bueno pues seguiremos hablando de esta preocupación que me parece que todos tenemos y que pues es muy interesante para pasar a tu visión Josefina si quieres compartir con nosotros tú terminas la nota del día de hoy que ya se está publicando en Navarro en tu informe y que invito a todos a que la lean 10 de junio no se olvida y no se olvida el 2 de octubre del 68 Josefina así es si ya no me dio tiempo porque siempre nada más trato de hacer una página o unos englones más y ya se me fue con los datos de las elecciones el espacio para hablar del 10 de junio ¿no? con 50 años 50 años y un jueves de corpus o sea también en día jueves 10 de junio que hubo una de las represiones también más fuertes que ha tenido el gobierno del PRI los partidos el gobierno el Estado mexicano cuando durante décadas fue tomado por el PRI 3 años antes había sido 68 esta masacre realmente histórica su trascendencia muy importante y el 10 de junio continúa esa misma tendencia y ahí están los mismos responsables que son Echeverría y desde luego Díaz Ordaz también pero Echeverría y el ejército sobre todo una parte fundamental del ejército que López Obrador desapareció que fue el ejército que estaba ahí al servicio del señor presidente ¿no? ¿cómo se llamaba? no me acuerdo ahorita cómo se llamaba Ramón el ejército toda esta la élite del ejército que estaba en Palacio Nacional es que cuidando al presidente ¿no? ¿el Estado Mayor? el Estado Mayor presidencial el Estado Mayor presidencial ¿no? hubo digamos una responsabilidad enorme tanto en el 12 de octubre como en el 10 de junio entonces estamos cumpliendo 50 años de esa represión de esa lucha que al mismo tiempo que es una represión es la continuidad y una lucha por la democracia en nuestro país por tener voz recuerden que inclusive en el 68 pues una de las cosas era que se abriera al debate público la lucha ¿no? que se nos diera espacio en ¿cómo se llama? en la discusión pública que obviamente no se tenía para nada entonces ese 10 de junio la represión fue brutal recuerden que en este país no logramos tener la contabilidad de los muertos se me dieron 40 o 50 o 100 los miles de heridos también y de detenidos y fue era un momento muy importante porque aparentemente con Echeverría estaba por impulsarse o impulsándose ya la apertura democrática se había dejado libres a los dirigentes principales dirigentes del 68 estaba realmente festejando ese que eran los dirigentes del 68 y vino la represión y vino una represión que que adquirió una nueva modalidad no solo estuvo el ejército la policía de la Ciudad de México del Distrito Federal de aquel entonces sino los grupos paramilitares el grupo de los halcones los usaban tenis blancos y varas de bambú entrenados por guardias presidenciales y por la élite del ejército precisamente para reprimir para reprimir no solo con armas con artes marciales sino también con pistolas y con el ejército ahora mismo entonces sí fue una una manifestación que fue brutalmente reprimida ahí están los halcones ellos usaban varas blancas tenis blancos y varas de bambú y es que tenemos que tener presente que no podemos olvidar y que además deberíamos ser capaces realmente de juzgar y castigar y pedir perdón el estado debería pedir perdón como se ha hecho para otros casos por las represiones del 68 y del 10 de junio y yo tengo con otros compañeros hicimos un pequeño documental sobre el 10 de junio se los quería enviar pero el problema que tienen documental es que no tienen son tarde se los voy a mandar y ustedes deciden con una nota introductoria de presentación de este documental hicimos sobre el 10 de junio y bueno esta represión ahí tienen las fotografías que están siendo recuperadas muestran claramente la violencia de esa represión esta aparición insisto de grupos paramilitares que después ya va a ser más común y que cobró vidas y dejó centenas de estudiantes heridos a miles de detenidos y significó un gran golpe para la lucha democrática del país tuvieron que pasar más de 10 años para que el movimiento estudiantil se recuperara inclusive en ciudad universitaria misma llegó la represión se nos desaparecieron las cafeterías estudiantiles armaron años en volver a aparecer las cafeterías estudiantiles en las facultades de cada de la universidad de la UNAM y sin embargo después de esta de este momento es importante señalar que ante esta represión con además una falsa alternativa que planteó Carlos Fuentes la intelectualidad de Echeverría o el fascismo lo que nos llegó fue Echeverría y el fascismo la represión fue brutal en la guerra sucia se conoce en los primeros años de los años 70 con miles de desaparecidos y asesinados hay familias que todavía exigen la aparición de sus padres que es muy dramática esta situación ¿no? y de ahí tanto fue por un lado este la resistencia democrática la reconstrucción del movimiento estudiantil del movimiento social pero por el otro lado se fue un importante número de jóvenes a la lucha armada a la resistencia armada que ya venía de tiempo atrás desde los años 60 con en Guerrero donde se habían cerrado todas las posibilidades democráticas y se levanta en armas en armas rojas y en rabañas que son asesinados brutalmente a principios de los años 70 entonces sí tenemos que es un momento que necesitamos reflexionar y ver esa continuación de esa represión 68-71 de Razuscia y ver en qué momento se logra poco a poco empezar a a caminar por el sendero de una recuperación y una lucha social pública abierta civil hasta que nos va a llegar 1988 y entonces ahí lo que vamos a encontrar va a ser la era de los fraudes muy cívicos muy tranquilos pero fraude tras otro fraude pues has hecho todo un recorrido mi querida Josefina te agradecemos muchísimo hoy habrá marchas ya empezó le decía hace un rato a Miguel Ríez Razo y está cerrada la calle de Monterrey acá en la colonia Roma partes de reforma van a va a haber va a haber concentraciones no hay que caer en provocaciones me parece que sí hay que exigir y hay que hoy fue un gran gesto el del presidente en la mañana que pidió perdón a las víctimas de el 10 de esta represión del 10 de junio hace 50 años este te vamos a dar a mandar el inset para que lo escuches pero hace falta yo creo que pues sí una disculpa pues en nada enmienda el daño a tantas familias pero es reconocer la responsabilidad pública sí tienes toda la razón la responsabilidad del estado tienes toda la razón el dolor de todas maneras va a continuar ahí eso sí muchísimas gracias mi querida Josefina algo más una preguntita más tres minutitos te robo ¿cómo ves el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda? muy bien lo veo bien creo que es un buen economista no neoliberal un economista del centro digamos porque estamos a la izquierda pero no es un economista digamos crítico desde el marxismo que no es lo que necesitamos en el gobierno necesitamos una gente capaz de de poder negociar de poder plantear digamos acuerdos o sea es la negociación el acordar y también tener muy claro los ejes estratégicos de desarrollo eso es fundamental porque en este segundo tramo así como hace falta una reforma fiscal hace una mayor hace falta una mayor un mayor digamos mecanismo de inversión y un mayor monto de inversión pública y de inversión privada a ver si se logra así como se está el acuerdo con la construcción del tren maya que se lograra realmente la participación del capital privado nacional en proyectos de industrialización más sólidos y más fuertes pues muchísimas gracias josefina recibe un abrazo a la distancia y como siempre apreciamos muchísimo que nos honres con tu estancia los jueves que es totalmente lo digo porque están preguntando que por qué no están aquí que si es cuestión de dinero los que estamos aquí estamos porque no porque no cobramos porque es gratuito porque es un un empeño y hay otros que sí que se fueron pues porque querían obviamente que se les pagaran sus honorarios y a Barlovento pues no lo puede hacer en este momento hola hola que conocimiento para ti para nuestro querido abogado para nuestros queridos compañeros que están atrás de las cámaras insisto y para todos y todos los que contribuimos seguramente lo hacemos con mucho gusto y con mucho compromiso eso es lo que me hace muchísimas gracias Josefina un abrazo a la distancia un abrazo un abrazo tomaremos un café claro que sí ya que estemos ya que estemos se acerca el momento de hacerlo muchísimas gracias mi querida Josefina antes de irme al corte y es que ha habido mucha insistencia de por qué no está Fabricio por qué se fue Jesúsa bueno por qué se han ido varios no es el caso por ejemplo de Marta Samarripa ni de Ramón López Castro a ellos los exento los exentamos de esto ellos han sido extremadamente solidarios con este proyecto al igual que Josefina Miguel Candia el doctor Arrioja Ángel Guerra este Guillermo Tobar Guillermo Tobar no reciben un céntimo pero hay gente que tiene que cobrar en Navarrovento hay gente que vive que vive de esto y hay que ayudar y bueno pues ellos no quisieron estar porque dicen de John Ackerman John Ackerman no está porque él cobra y nos dijo claramente entonces y hay que decirlo no hay nada de malo en cobrar no no en que se te remunere por un trabajo profesional lo que pasa es que en estos momentos a Barlovento informa no tiene recursos y los que estamos aquí donamos nuestro trabajo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a un proyecto porque queremos que siga y esperamos tiempos mejores eso es lo que hay que decir el que quiera en estos momentos sacar dinero de a Barlovento que está en todo su derecho pues no lo puede hacer porque no hay recursos hay recursos mínimos pero todos estamos aquí confiando en el proyecto y insisto donando voluntariamente sin ningún tipo de cuestión adicional nuestro trabajo y nuestro y nuestra poca o mucha pericia a favor de un proyecto que queremos que continúe esa es la realidad tu micrófono Lourdes me sumo a lo que dices Ramón y quiero decirles que no es que no queramos cobrar no es que no queramos este vivir de de nuestro trabajo simplemente que estamos comprometidos con una causa y esperamos que en algún momento vengan tiempos mejores por otra parte todo el tiempo que estuvo patrocinado por Adriana Arroyo este proyecto lo agradecemos infinitamente infinitamente pero se acabó se acabó el presupuesto y bueno pues hay que decir que estos proyectos de izquierda son muy complicados de financiar y cuando tú no apareces en el canal de las estrellas pues que te levanten la bocina es muy complicado si hemos hablado con secretarios que se han entrevistado aquí si hemos hablado con senadores pero es muy complicado muy complicado competir con los medios tradicionales Ramón te parece que vayamos rápidamente a un cortecito cortesía de la prosoc te apoya adelante producción ¿Quién puede convocar a una asamblea? 1 el administrador 2 el comité de vigilancia 3 los condóminos 4 la procuraduría social a petición de un porcentaje de los condóminos con fundamento en el artículo 32 de la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el distrito federal hoy Ciudad de México la procuraduría social ha elaborado una serie de cápsulas orientadas al conocimiento de los derechos y obligaciones previstos en la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el distrito federal hoy Ciudad de México entendiendo como cultura condominal todo aquello que contribuya a generar las acciones que permitan en sana convivencia el cumplimiento del objetivo del régimen de propiedad en condominio de inmuebles en chape嶢 de in달 de inmunos de inmuebles en condominio de inmuebles de inmuebles de inmuebles ¡Gracias! Es que hasta es, perdón, perdón, pero yo me imagino que en el INE hay gente muy respetable, pero esto es una sinvergüenzada del Instituto Nacional Electoral. El INE presenta una controversia constitucional aduciendo que no puede llevar a cabo la consulta para ver si se juzga a expresidentes y a otros funcionarios del pasado porque no tiene dinero. Pero, ¿ah sí? Esa fue su explicación, ese fue el argumento. Por supuesto que de manera fulminante y por unanimidad, los ministros y ministras de la Corte le dijeron al INE, pues vaya usted con su acción de inconstitucionalidad y pues no ponga pretextos, haga la consulta ya, y la rechazaron por notoriamente improcedente. Por eso te reías, Ramón, porque yo cuando lo leí, dije, perdón por la expresión, se aventó un 10 en la Suprema Corte de Justicia poniendo en su lugar al INE, ¿no? Por una unanimidad, y sin discusión. Sí, me dio muchísimo gusto, este, de verdad, y dije, ahora sí, ahora sí, aplausos a los ministros de la Corte y sentón a los del INE. Oye, son verdaderamente insaciables, no tienen límite, quieren, quién sabe cuántos miles de millones de pesos para realizar la consulta cuando reciben miles de millones de pesos anuales. Entonces, y tienen sueldos, por cierto, ya que estamos hablando de dinero, tienen sueldos millonarios, por favor, por favor, este, es, es, es totalmente un insulto a los ciudadanos, ¿no? Y qué bueno que fue sensible la Suprema Corte de Justicia. Estuvimos buscando a Omar, ¿te acuerdas de él, Ramón? Este, de los promoventes, para ver qué nos decían. Tuvimos ahí algún problema. Mariana Zapata los ha estado tratando de localizar, porque como ustedes saben, este es un esfuerzo también ahí que hacemos todos, este, para localizar a más personas. Pero los vamos a buscar, porque va a haber muchas actividades, Ramón, en torno a esto. Los promoventes reinician toda una actividad de difusión, de divulgación de información importante sobre la consulta, cómo va a proceder, cómo hay que votar, por qué se debe de votar, de sensibilización social, que me parece muy importante. El próximo domingo tienen un gran, gran evento en el que van a explicar, pues, lo importante de esta primera consulta ciudadana avalada ya por los tres poderes de la Unión. Y, bueno, pues, ahí está, ¿no? Ahí está, me parece correcto que suceda esto. Así es que todo nuestro apoyo. Vamos a procurar estar el domingo con los promoventes a invitación expresa de Omar y de Mariana Zapata. Vamos, nos proponen hacer una transmisión desde ahí. Vamos a ver si se puede. Estamos hablando de recursos económicos. Ya saben que están acotados en Avarlovento Informa. Pero vamos a tratar, vamos a tratar. Muchísimas gracias a todos. De verdad, estoy apabullada, estoy gratamente sorprendida por todas las manifestaciones de amor, de creencia, de todos y cada uno de ustedes. De verdad, gracias, gracias. Ahí aparece nuestro número de cuenta, está el super chat, si ustedes quieren apoyar. Y dice Amaranta, y dice bien Amaranta, que, por cierto, Amaranta se ha vuelto una promotora, una informante, una reportera de a pie allá en Tamaulipas para Avarlovento Informa. Gracias, Amaranta, Arcadia Castillo Gómez. Y nos dice, hagamos una actividad para juntar recursos. Ya que, bueno, pues ya que estamos en esto, Ramón, si me permites. Justamente ayer hablábamos de este tema, después del programa de la noche que disfrutamos tanto junto a ustedes, que fue sobre Orol, sobre este director de cine. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer, nos están ayudando los maestros mezcaleros de Oaxaca, concretamente. Y vamos a empezar a hacer maridajes, catas, con causa, con causa para Avarlovento Informa. Y queremos que reciban, además, algo a cambio, que es la cata, el maridaje, el aprendizaje lúdico sobre un destilado de origen mexicano. O Ramón, estaremos indistintamente tú, el señor Solís, Marco Zapata, a la lira, como él dice, a la guitarra en ocasiones. En fin, vamos a juntar recursos, porque no queremos que esto se acabe. No queremos que Avarlovento fallezca. Así es que estamos buscando, estamos buscando hacer actividades donde se involucre nuestra audiencia, que corran la voz, corran la voz, para que este proyecto, que es de ustedes, continúa. Dice Norma Chiquilulú, lo pongo como qué tipo de personas, moral o física, tu correo. Somos persona moral, estamos constituidos como persona moral, mi querida Norma Chiquis. Es promotora de Noticias Exactas S.A. de C.B. A eso pertenece Avarlovento Informa. Y el correo es Radio Avarlovento Informa. Ay, me está soblando aquí el señor Solís. Radio Avarlovento Informa, arroba, gmail.com. Gracias, señor Solís. También les doy el mío. También les doy el mío, no es oculto lo he pasado, ¿no? Es pina, como la fruta, pero sin la ñ, porque ya ven que no hay ñ. Pina Soria, como mi apellido, Pina Soria, y asociados, arroba, gmail.com. Ese es mi correo, ahí estoy a su disposición. Todos saben, los que se han dirigido a mí directamente a través de Twitter, los atiendo, lo quiero conversar con ustedes. Este es el espacio de todos. Este es el espacio de Comprometido con la Transformación de México. Y, bueno, trabajemos también en Cosas Lúdicas, Ramón. Sí, es correcto. Al final del día, el proyecto tiene, pues, yo creo que tiene muchos espacios para todo. Tenemos un espacio de esparcimiento. Ayer estábamos hablando de Juan Orol. Tenemos análisis políticos sociales, que tratamos de que sean lo más profesional posible. Conseguimos gente que sabe de lo que está hablando. Tenemos un espacio para la ciencia, gracias a Guillermo Tobar, un gran elemento de Abarlovento, que nos ha dado muy buenos momentos en cuanto a temas científicos de divulgación. Y, bueno, pues, también los sábados seguimos con Cultura Abarlovento. Así que hay espacio para muchas experiencias con Abarlovento. Y en su momento, pues, también atendremos, como bien dice Lourdes, otros eventos. Ya cuando se permita al 100%, las circunstancias de la pandemia lo permitan, pues, habrá otros espacios y otros presenciales para, pues, recaudar fondos, para pasarla bien entre compañeros, amigos y amigas. Y para conocer más sobre nuestra cultura gastronómica y el maridaje, como, por ejemplo, con el mezcal. Tu micrófono, Lourdes. Así será, Ramón. Nos vamos a divertir muchísimo porque, pues, aquí entre nos, les quiero decir, sí sabemos algo de mezcales, sí sabemos algo de cocina mexicana. Así es que se los queremos contar. Queremos que sea un espacio lúdico para ustedes. Entonces, pronto, el lunes, aparecerá aquí la convocatoria para el primer maridaje, al que los invitamos que se inscriban antes de que sea, para que además tengan un descuento. Y en todo esto, Ramón, quiero agradecer también, no mencioné entre los colaboradores, a Rebeca Peralta. También gracias a Rebeca Peralta. Gracias a todos, de verdad, a Alonso Arrioja, a todos, a todos, a todos. Un abrazo, nuestro cariño, que es mucho, que es mucho. Y te digo que ya tiene nombre estas actividades que vamos a hacer, por lo pronto, con los mezcaleros oaxaqueños, que se llaman Maridajes y Catas de Querencia. De Querencia a la 4T, de Querencia a nuestro México. Así, ese será el nombre, Ramón. Sí, pues, los invitamos a todos y a todas. Ya les daremos informes al respecto. Yo creo que es una excelente oportunidad para conocer el mezcal, un destilado mexicano muy interesante, y, pues, su maridaje con distintas comidas. Yo creo que va a estar muy interesante ese ejercicio. Y esperemos que les guste. Y otros que no se pueden olvidar, gracias a mi queridísima Itzel Sandino y a Esaú Granados, que están todos los martes al pie del cañón, a Paul Pellón, a Yannick Pérez Berti, a Rafa Suárez, del colectivo Desde la Izquierda, y al colectivo de Radio Nueva República. Son nuestros colaboradores. Estamos en esto juntos, de verdad. Gracias, gracias. Ramón, pues nos tenemos que despedir. Ahí, como siempre, se nos quedan temas en el tintero, en el micrófono, pero creo que fue una muy buena retroalimentación el tema de comunicación con Josefina Morales. Y ya mañana es viernes. Así es que vamos preparando temas de viernes en un ratito más. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado en la co-conducción aquí en Abarlovento Informa. Gracias a ti, Lourdes. Y sigamos adelante. A veces hay que sacrificarse por los proyectos que lo valen y Abarlovento vale el sacrificio. Muchísimas gracias, Ramón. Y desde luego, a todos y cada uno de ustedes que están en el chat, que están, que no nos escriben siempre todos, pero a todos y cada uno de ustedes, de verdad, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento. Les vamos a echar todas las ganas para seguir adelante en este esfuerzo. Y un aplauso, un aplauso grande a la producción, encabezada por el señor Gilberto Solís, Marco Zapata, a Esaú Granados y Karen Paniagua, a quienes de verdad les apreciamos, les apreciamos que estén en esta lucha con nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lourdes Piñasoria y nos escuchamos mañana en punto de las 13 horas. Va a llover y va a haber marchas. Así es que con cuidado en la Ciudad de México. Pero lo más importante, hay que ser feliz, feliz, feliz. Hasta mañana.